En el momento que está pasando y se rozó con la señorita, usted le metió la mano, pero usted dice que se le nubló. No, no, no. Si se le nubló, no puede saber si pasó o no pasó. ¿Cómo afirma que sí pasó? Absolutamente falso. O sea, la chica está mintiendo. Si estaba adelante, si estaba adelante la señorita. ¿La aeromosa está mintiendo? Y es el último pasajero en subir. Es el último pasajero en subir al avión. Congresista Mamani, ¿la aeromosa está mintiendo? Desconozco. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué habría dado esta versión? Versión que, insisto, señala claramente el detalle. Usted va, pone su maletín, baja el compartimento, empieza a caminar, se cruza con ella, le mete la mano entre los glúteos y la pierna grotescamente, es decir, fuertemente. No, 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 absolutamente falso. También es falso que cuando ella le grita, ¿qué le pasa, señor? Usted le pide disculpas y le dice, discúlpeme, estoy mareado. Eso tampoco ha ocurrido. Yo creo que en el mismo avión hay testigos, debe haber testigos, debe haber cámaras. Hay dos testigos para favor de la señorita. Bueno, bueno, si tiene testigos hará su descargo, bueno, entonces me someto a todas las investigaciones, e incluso estoy solicitando a la Comisión de Ética que se me investigue por completo el día lunes lo más antes posible para aclarar. No voy a permitir, no voy a permitir que mi imagen esté por los suelos. No voy a permitir, no voy a permitir, no voy a permitir. No voy a permitir, no voy a permitir. No voy a permitir, no voy a permitir. No voy a permitir. No voy a permitir. Gracias por ver el video.